El aumento del IPC del 2,7%, si descontamos lo que sería el tema de energía también y alimentos frescos, se queda en un 0,2%, pero es un incremento en el mes de mayo que de alguna manera preocupa y preocupa, pero bueno, tiene que preocupar relativamente, sobre todo porque en tasa interanual venimos de lo que es el año 2020, por tanto, ahí lo que sobre todo está agudizando este crecimiento del IPC es carburantes y combustibles y, bueno, evidentemente ya se sabe que en el sector de las materias primas a la que se huele que hay expectativas de crecimiento, de mayor consumo, ya se produce el efecto cohete de subidas de precios y en cambio el efecto pluma que ya también le hemos comentado en alguna que otra ocasión. Sin embargo, ahora viene un poco lo que sería la duda y decir, hombre, claro, estamos con una tasa de inflación del 2,7%, esto no solo ocurre en España, también en otros rincones de Europa y, por tanto, empezará un poco la tensión acerca de las políticas monetarias y todo el mundo girará la vista hacia Frankfurt, hacia el Banco Central Europeo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿No podemos seguir con lo que serían esas políticas monetarias tan blandas? Necesitamos tipos de interés, por tanto, ya tenemos aquí lo que sería otro rumrum que durante los próximos días va a estar presente entre todos nosotros.